Elementos de las bases de operaciones interinstitucionales detuvieron a dos personas y decomisaron más de 280 municiones para armas de alto poder, artefactos ponchallantas, equipo táctico y vehículos con reporte de robo vigente durante un operativo en el municipio de Buenavista. La acción se desarrolló mientras guardias civiles, nacionales y militares realizaban recorridos de vigilancia cerca del rancho Las Iguanas. Durante el operativo se les decomisó lo siguiente. 5 cargadores para calibre 7,62 x 39 milímetros, un cargador para calibre 5,56 milímetros, 210 cartuchos útiles calibre 7,62 x 39 milímetros, 170 cartuchos útiles calibre 2,23, dos chalecos portaplacas, 15 artefactos ponchallantas. Informo para Red 113, Luzma Cervantes.